ya vamos acá en lego jurassic world por la etapa 10 hay un helicóptero ahí eh el helicóptero que nos va a llevar al otro nivel o no a ver vamos etapa 10 de lego jurassic world podemos girar esto darle vuelta mira de arriba para abajo cachai esto aburrimiento mientras carga el helicóptero ya con el bonito ahí que nos explica algunas cosas que nunca leo ahí dice no entrar con dinosaurio perro o comida pero llegan y en malcom y no acuerdo con quién en un auto que está reluciente mira brillante no me acuerdo cómo se llama ella John Hammond's dream reimagined will come true tonight we'll christen jurassic park san diego with a mega retrack the ship is here it's early el barco está aquí está cerca cachai dejó la cagada o sea arrasó con todo bueno acá quedamos con Ian Malcomy y quién con quién está en la sala jardín ya entonces vamos acá en lego jurassic world estamos acá en the lost world agarrando moneditas vamos a ver qué tenemos que hacer acá estamos como en un muelle en un muelle ya rompiendo cosas para agarrar el sobreviviente auténtico ya de moneditas por acá eso no se rompe esto sí se rompe esa otra caja no se nota porque es como parte de una del fondo de de la gráfica no no está hecho de lego a esto acá debe se romperse no no bueno acá nos ponemos y sacamos al tipo que está debajo de algo ya y uno de tres hay que rescatar a tres de estos giles uno de tres bueno en otros juegos cuando uno armaba cosas que estaban casi en el agua las monedas se caían al agua acá por lo menos quedan arriba no es cierto ya agarramos estas monedas que están acá nos damos la vuelta rompemos este pallet sacamos moneditas ya agarramos esto esto se rompe también se rompe agarramos estas monedas de ruida seguimos haciendo cagar acá aparte que está todo maltrecho nosotros seguimos rompiendo y estos de acá qué hacen están como asustados ah por acá uh me fue la chucha ya entonces a ver acá tenía que saltar uff vamos para allá al otro lado una gaviotita y llegamos acá a este otro lugar y saltamos acá entonces agarramos estas monedas que están acá que uff doradas ahora ahí hay otro personaje que quiere que tenemos que rescatar a la izquierda uff vamos bien de monedas primero rompamos pues bueno acá no acá se rompe y se rompe caja un auto mirá esta con las luces encendidas entonces acá armamos esto es para este lugar ya entonces empujamos esto uff con fuerza 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 lento lento ya está el helicóptero ya eeeh y que salió acá espérate que quiero ir a rescatar a este gaño que está acá man no lo puedo rescatar no se puede o sea seguramente es con la grúa que tengo que levantar ese container o no con una grúa me imagino bueno entramos acá eeeh bengalita y hay algo acá escondidito o no siempre hay algo escondido hay nada se le mojó la bengala que ve si esto funciona dejo el agua ya subimos subimos al barco y bueno seguimos rompiendo nomás uff saltamos aquí agarramos esas cositas estas otras más rompemos acá y más monedas nos dan la cajita y estamos súper bien de moneditas de moneditas y acá rompemos estas cajas como que costara un poco romper y armamos una escalera para subir ahí hacia aparatito que es una grúa o no uy pero vuelan uy que salieron pero súper expulsadas las monedas acá rompemos todo lego Jurassic World etapa esta ya es la etapa 10 celular etapa 10 acá bueno no sé pero vamos a subir acá ya listo manejamos esto para acá tenemos que agarrar el container para rescatar a este personaje que debería estar casi muerto ya pues imagínate el peso de eso en el cuerpo debería estar todo quebrado bueno 2 de 3 2 de 3 casi lo cual está sano así que moviéndose como si nunca le hubiese pasado nada chuta chuta que salchicha oh y uno se cayó al agua ese nos va a servir para como un una plataforma entonces agarramos ya moneditas moneditas eh 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 uff este ahí quedó flotando entonces nos va a servir para pasar nos sirve para pasar ese container que quedó flotando ahí se hunde un poco cuando nos paramos encima y guardias que este se van de combo había una mina entre mí me parece bueno seguimos rompiendo y agarrando las monedas tan ansiadas monedas para conseguir el aventurero no el aventurero perdón el sobreviviente auténtico y eh nada más acá acá necesitamos a Nick Van oh tenemos un miniquita ahí bueno acá saltamos uff se cae ese aquí donde hay el ancla eh de nuevo estos tipos que nos quieren matar hermano estamos es propiedad privada nosotros estamos acá hueviendo no hueviendo tanto sino que estamos en nuestra misión acá en la etapa estar en este lugarcito eh puta le pegué a más con no podemos pasar allá no no se puede quedó un pasillo chico acá armamos un pasillo entre un container y el barco no sé bueno rompemos este pallet ya nos han salido varios de estos pallet trampolín y conseguimos el sobreviviente auténtico y nos encontramos acá una ah no la válvula no que ver bueno acá accionamos accionamos una válvula roja abrimos una puerta y y acá no tenemos a John Hammond lamentablemente lamentablemente no lo tenemos en modo libre si podremos jugar acá con John Hammond acá no se puede nos cambiamos y el si o no ah tenemos esas ecuaciones ahí ahí ya son pero súper fáciles a ver si igual uno se puede equivocar a ver si lo fácil no lo es tanto logramos salir por otro lado acá del barquito entonces rompemos acá moneda azul se puede romper esto se puede romper y se puede armar y eso es para mi amiga ya entonces nos cambiamos a Sara saltamos acá nos pasamos al otro lado rompemos y se puede armar y eso no nada 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 seguimos rompiendo nos pasamos por el otro lado a ver nada se arma solo rompimos entonces acá uff uff emmm ahí esto lo empujamos casi aplastamos a nuestro amigo y eso significa que ahora puede pasar Ian Malcolm por acá seguimos haciendo cagar acá el barco en LEGO Jurassic World más menos afectoso uff y otro más aparece por ahí mira era una mina parece no sé tenía pelo largo pero gritó como mina como hombre perdón bueno con bengala que hay un ámbar un ámbar ya tenemos el ámbar correspondiente al nivel hay hartas cosas que juntar acá me salen estas dos pero en total en el juego es mucho entonces acá acá era donde salía un claro se movía yo antes estaba por allá por favor o fue idea mía no si yo estaba por el otro lado entonces bueno abren ahí una compuerta eso era como parecía una pirámide y sale un dinosaurio dinanosaurio rex no sé cacha el weón ahora tiene hambre quiere puro comerse estos weones necesitamos un bote más grande le dice a veces que no se puede entrar con dinosaurio y entró igual cari raja no 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 Se fue para atrás Bueno, acá está el dinosaurio en el medio de la ciudad dejando la gaga, toda la gente vuelta loca, mire se está comiendo los semáforos La pizza, la misma pizza que salía en el señor de los anillos creo Miren el logo de Traveller's Tales, en los que hacen este juego Y ahí en el fondo también sale, y... A ver, lo sigo weón, ah no Ahí, uno de tres Uno de tres No puedo manejar el auto, se maneja solo Hay hartas cosas a las que le puedo disparar, ah Dos de tres Por ejemplo por acá, creo que... Ya, el logozico Uno de tres y tenemos un minikit Cachá que ahora sí, uh... Ahora manejamos a la mirada, antes era el auto Uh, cagó, uh... Uh... Arrancamos weón Explosión weón Uh, minikit de cuea El dos de diez Me alcanzamos a disparar ahí a la... A la pelota weón Había un minikit Oh, parece, parece no lo agarré La mina tira pollo weón Bueno, tiene que aparecer bueno el dinosaurio porque... Ahí viene Abre el hocico weón Abre el hocico weón Oh, zico Se tiene que abrir el hocico para que yo le... Le tire el pollo weón Uh... No pasa nada weón Se fue por otro lado, doblamos, pero el guón va a aparecer por ahí Ahí estamos, vean Dinosaurio, dicen Dinosaur No hay nada que le tenga que... Oh, oh, oh Ahí, ahí, ahí Ese auto que estaba tan reluciente ya no lo está tanto parece, eh Aquí vamos ¿Estás listo? ¿Vamos a armar algo, man? ¿Qué onda? ¿En la camilla, man? ¿En una silla? Aparece el dinosaurio buscar a su hijo Mira Quédale infante Oh Ahí estás Estás jugando, ¿cachai? Como con un metalófono Y llega el otro, man Y... ¡Oh! 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 Hay una gran película De la segunda parte de Jurassic Park Vio el Fómala etapa Logramos, eh Hay una etapa donde no he logrado esto En la primera El Tres Survivor Mini Kit Uno Y... Dos... 3.000 personajes y un nuevo con San Diego Sarah Harding San Diego Ingen Harbor Master Ingen Investor Gerald Ya saltemos acá San Diego Speedster Y tenemos un ámbar Y eso de bloqueo un dinosaurio Brachiosaurus Finish Story Ya terminamos historia Terminar historia, perdón Acá pueden empezar a aparecer los créditos, ¿cachai? Mira, están jugando a tenis Que no caiga la pelota, un chupete, una pelota, ¿cachai? Están felices acá los dinosaurios Un móvil hecho de... Hasta con un hueón en el final de la etapa Un pterodáctilo, ¿eh? Un cafecito Entonces acá vamos jugando mientras pasan los créditos Vamos moviendo a los monos Pero bueno, ya terminamos el... La segunda película Llevamos un 19,7% De un total de 100% del juego Así que... Bueno, vamos a seguir después con otro video Con la... Con la tercera película Primera etapa de la tercera película Y después con la cuarta y última ya Llevamos 10 etapas superadas de 20 10 de 20 10 recién de 20, ¿eh? Así que... Ahí vamos a seguir con este juego de Lego Jurassic World Bueno, estamos... ¿Cachai? Acá... Ahí está Jurassic Park Jurassic Park 3, ¿cachai? Vamos a la... La que pasamos era Jurassic World ¿Por qué aquí me sale... Esa de ahí? Si ya la jugué, pues Eso es como para ir a esa etapa ¿Ya? Así que bueno Lo dejamos hasta acá Hasta otro videito Y ahí vamos a terminar este jueguito Así que... Hasta luego Hasta luego